José Ángel, alguien me dijo, Robert, pregúntale a José Ángel en su segmento que en qué quedó el supuesto caso de una demanda de Sandra Berrocal al Meloso, que ella dijo que no iba, nadie iba a interceder, que no aceptaba disculpas y que quería 20 millones de pesos. Tú sabes que la gente todavía está esperando la respuesta de esa misma pregunta, porque no se ha vuelto a hablar jamás en los medios, jamás se ha vuelto a hablar, no se ha visto quizás tampoco en la fiscalía, en la justicia, a Sandra ni a Crazy con este caso. Recuerden que ella hizo una rueda de prensa para dar detalles del procedimiento y eran como unos 25 millones que iba a solicitarle a este chico, al Meloso, y después de allí no ha pasado nada. Él ha pedido disculpas de mil maneras, de mil formas, pero ella dijo que iba hasta las últimas consecuencias con ese caso. Quizás ese caso esté tranquilo, caminando en la justicia, ¿no? Sí, porque también se puede estar manejando por debajo, y ahorita es condenado, 30 años de prisión, o 100 millones de pesos, eso es cuarto para él. Te cae muy bien a ti ese muchacho. El Meloso. ¿Qué va a pasar con ese caso entonces? Tommy, tú que sabes, ¿qué va a pasar con ese caso? Y el Meloso a Sandra. Es que Sandra dijo aquí el año pasado que el 5 de mayo, faltaban como 15 días, se iba a ir a juicio de fondo y nunca fueron ni a fondo. Ah, pues este 5 de mayo va a ser un año de eso. Ya nada, exacto. Recuerde que también vino la pandemia, los procesos, los casos por etapas. Pero es verdad, todo. Pero ya el Meloso pagó por detrás, podría ser. ¿Los 20 millones? Podría ser, de dónde, no sé, pero se lo pagó quizás. Claro. Para la calle. Buenas tardes, buenas tardes, bendiciones, mi equipo favorito. O sea, Ángel, ¿qué tú sabes en qué ha quedado la demanda de la MVP contra Ali David? ¡Para todo el mundo! Esa demanda todavía está en vista. Reenvían, reenvían y reenvían las últimas veces. O bueno, ella nunca ha asistido más que la primera. Luego de allí se ha reenviado y se ha reenviado. Ali David, mi amor, seca, sola, a esperar. ¿Y a qué Ali David? ¿Cuándo lo citan? Porque tú sabes que si no, por desacato. Pero es que envía los abogados. Pero ahora que trabaja con el compadre, quizás ya no vuelve más. Con el gran maestro. Oye, ¿con quién ha trabajado Ali David ahora? Con el gran maestro. ¡Lala, la, la, la! ¡Lambona! ¿Tú fuiste a qué me dijiste? Yo. O sea, en el tú que sabes. 809-221-9494. No, pero ustedes no dicen que Maciel Tabera grabó una película para Hollywood. Y muy bien que lo hizo. Vamos a felicitarla. No nada más se chisme. ¿Qué ustedes dicen? Felicitarla. Que si fuera verdad, aquí hace rato la estuviéramos felicitando. Ah, pero es mentira. No, no, no es mentira. Ella subió. Ella subió un sketch de una grabación de algo que está haciendo en Los Ángeles. Exacto. Ya cuando veamos el trabajo final, podemos decir, wow, sí, felicidades Maciel, pero el cortecito que subió, genial. Dudándolo. Una estrella. Una estrella. Ese cortecito, ella como actriz. Una estrella. Una estrella. Pero oye, ¿qué sucede a esa querida dama que llamó? Primero, eso no es oficial. Exacto. Segundo, fácilmente, y quiera Dios que no, yo aprecio mucho a Maciel, tú vas y graba, ¿no es verdad? Y en edición, cuando están editando la película, no sale. Ay, no digas. Ah, bueno, estoy siendo cruel o realista. En Hollywood, una película fácilmente que sale Maciel de espalda. Esa soy yo, mírenme, mírenme. Entonces, mi querida, y que nada más no es chisme. ¿Tú ves la película que hizo Raymond y Miguel de La Habana, de la lotería, cómo era? Lo tomamos. Lo tomamos. La primera, la primera, yo participé. ¿Qué? Tuve que irme para Nueva York y a mí me dictaron la película, yo nunca estuve. Vamos a suponer que tú hubieses obtenido un corte del crudo. Exacto. Y te aceleras. Exactamente. ¿Tú crees que ella entienda esa oyente? Exacto. Es un proceso. Me cortaron porque me fui. Ella sí entiende. Se mataron. La oyente escucha. Porque aquí lo primero que estamos haciendo es poniendo en duda. Y que vamos a esperar el corte final para ver. No estamos poniendo en duda, Mariachi. Yo lo dije aquí. Aquí nosotros mismos nos desbarganamos nosotros mismos. Lo que pasa es que no se ha oficializado. Y lo que pasa es que tú te estás yendo. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora nosotros queremos ver para creer. Eso es todo. José Ángel, ¿tú qué sabes? Esa niña está trabajando en una película. Vamos a esperar a que la película se termine. Entonces hablamos de eso. José Ángel, ¿tú qué sabes? Tom y Yelida, ¿ustedes qué saben? ¡A lo buenas! Bro, Will. Dígame, hermano. José Ángel, dale. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes mucho? ¿Cómo es que hace José Ángel Morbán para estar enterado de todo y ser uno de los mejores comunicadores de Farándula? Amén, gracias por esa valoración. ¿Cómo es que José Ángel Morbán lo hace? Trato de siempre estar comiendo boca, comiendo boca. Juan Morbán, ¿eh? No, no, no. Mi papá se llama así y está muerto. Señor, señor, señor. José Ángel, ¿tú qué sabes sobre Francisco Sánchez? ¿Francisco Sánchez? Repite, que no, no, no. ¿Qué tú sabes de Francisco Sánchez, de su paradero y las estaciones? Estaciones Sociales. Francisco en Santiago igual y sigue trabajando en sus cosas que le encanta a Francisco. ¿Eh? No, 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 no. Francisco está bien en Santiago y sigue trabajando con Francisco Vázquez. Él tiene un segmento con él y también lo hace, creo que en la radio. Ay, conocemos a José Ángel. Aló, buenos. Saludos, equipo, un placer saludarles. José Ángel, ¿tú qué sabes? ¿Cuáles expectativas tiene el equipo de Sin Filtro para el encuentro de mañana en Santiago de los Caballeros? Yo tengo miedo. Yo tengo miedo con cosas que puedan pasar en el Cibao, pero sé que la gente de Santiago es cariñosa. Ya repartimos las habitaciones y no cogemos esa. ¿Cómo es? No cogemos esa. Claro que no. Vamos por todo. Habitaciones que vienen con chiquitos. Si no es todo, no quiero nada. ¿No vamos a ir ya de personaje? Sí, sí, sí. Se le va a partir un brazo. Crank, pa. Crank. Ay, le duele. Esta es, María Chito, que tú haces eso ahora. Y ustedes estén quietos. Ustedes se van a repartir hecho a vista. Que ni usted se va a salvar. ¡A la buenas! José Ángel, ¿qué tú sabes de Arismén de Miguel, el que cantaba con el Cuco? ¿De quién? ¿Con Toño Rosario? Con el Cuco Valoy. Del diablo. ¿Arismén de Miguel? Arismén de Miguel, no. De verdad que no, 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 ni lo conozco a él. Ahí me agarré un poco de base. Pero tú le preguntas a Cuco para Arismén de Miguel. Y no se recuerda. No se recuerda. Me estás forzando. Oye. Juliana, qué mala. Es el que no está bélico. Ahora voy a hacer esa tarea. Es mentira en esa foto. José Ángel, ¿tú qué sabes? Buenas. Buenas. Hola. ¿Qué te hablo, José Ángel? ¿Diablo? Saludos, Diego. José Ángel, ¿tú qué sabes? Si van para Santiago mañana viernes, ¿por qué Robert hoy fue a renovar su pasaporte? ¿Por qué es para Santiago que va? O sea, digo yo, no sé. ¿Será que ustedes van para Santiago y Robert? Ay, caramba. Amelia, ¿sabes por qué yo es renové? Sí, porque es renové próximamente. A ver, no se escuchó. Amelia, ¿tú qué sabes? No, tenemos transmisión también en los Estados Unidos próximamente y hay que renovar. Yo voy a ir a hacer unos amarros primero. Mira. De la transmisión. De los talentos de acá, habían dos con pasaporte vencido. Hay que hacer los amarros y no amarronizan la chiva. La Verdi, pasaporte vencido y Robert también tienen pasaporte vencido. ¿Es verdad? ¿Lo tiene vencido? Sí. ¿Los dos? Yo te voy a renovar. Yo te voy a renovar. No, 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 porque está complicado. Está muy congestionado ese proceso. Muy congestionado. Ah, no, pues mete la mano ahí. ¿Qué te resuelve eso? José Ángel, mira, ¿tú qué sabes? ¿En qué quedó el caso de la hija de Omega y de un joven que supuestamente estaba acusado de agresión hacia ella? Nada más salió. Médico obligatorio, obligada. Ese caso que, bueno, la gente de ese pueblo de Vallaguana, donde específicamente sucedieron las cosas, defendiendo al joven en cuestión porque no era supuestamente de ahí como lo estaban tildando a él, e inclusive que era una relación ya que la familia misma, tanto la abuela como la madre, sabían de la existencia de esa relación, que no fue de que algo forzado por él como tal. Ahora bien, eso se quedó ahí. Hasta el sol de hoy se quedó ahí. No, y recuerden que aquí comenzamos con el vocero de la policía, Diego Pesqueira, y él dio datos hasta el nombre del joven. Todo, todo, todo. Se quedó ahí el caso. Incluso me llamó un sacerdote del pueblo porque vio el programa y cosas que se estaban comentando, eso no es así. Aquí en este pueblo, un muchacho honrado, así, bla, 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 bla. Y el pueblo estaba a favor del muchacho. Ya tú sabes, la carajita era fogarate. ¿Y qué buques es el sacerdote? José, tú que sabes qué es lo que pasó en el pasado con la tora y hacer a la marcha que ahora tú, yo vi a la tora diciendo como unas cosas muy feas de acela. ¿Qué? Mira, yo no sé exactamente en el pasado qué pasó, pero sí vi a acela comentando en las redes, diciéndole de todo. No menciono exactamente el nombre de Claudia Pérez, la tora, pero sí puso ciertas vacas en el post. La vaca de la tora y la otra, la que yo qué, Prieta. Priena, Priena, que es una mujer que también hace investigación periodística, creo que en el canal 33, tiene un programa y es muy amiga de la tora, son muy canchanchan. Entonces al parecer hubo una conversación que ahora como que Priena defiende más al caso de la tora y no a hacer a la marcha. Nos gustaría hacer una invitación al aire, a acela, a acela María, que nos acompaña, es una exquisita periodista, yo le he dado seguimiento por años. A acela, ella se quitó por unos años, pero acela es una estrella. Eso que le muestra la tora, que acela está puesta por ella. No, 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 y la formación académica de acela en comparación con la tora es una cosa del cielo a la tierra. Uno de los amores de la iglesia. Además, hacer el... Hola. Hola. Mi amor, le digo esto con permiso a Amelia para amanecer en Santiago mañana. Yo no, 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 no se escucho. No, no, de verdad. Yo escuché. Prodilo. Yo escuché, porque recuérdense que este audífono está conectado directo a la consola y yo escuché. Lo digo. Claro. O sea, Ángel, tú que sabes, tú sabrás si el marido de Amelia le dio permiso para amanecer en Santiago viernes, sábado y domingo. No, no, porque aquí se va a acabar el relajo. Este día es unos amarros. Allá viví que yo voy, para allá. Tú que sabes, ella va a cumplir sus compromisos personales, laborales allá. Que sienta la presión y ella está llamando. Ah, bueno, que sí. Mariachi, si no la deja ahí, la vamos a bloquear para que sienta la presión. La está sintiendo. Ay, qué fue. Ay, no, no, no. Señor. Es un día, Robert. No son tres. Dile que me escriba a mí si él es guapo. Dile a alguien que me escriba a mí si él es guapo. Oye, Robert, tú me metes en lío y te como que entre días. Porque los que se hacen entre días también se hacen uno. Así que... No, no, no. No lo van a dejar ahí. Mariachi, es bueno amenazarlo para que sienta la presión. José Ángel, ¿qué tú sabes del caso... El DH. Te llaman por WhatsApp. No tiene foto. Señores, por favor, oyentes, no llaman por WhatsApp porque interrumpen las notas. José Ángel, ¿qué tú sabes del caso del Crow? que violaron y mataron una jovencita que era sobrina de una novia que él tenía. Había un amigo involucrado. El Crowman nunca se ha vuelto a ver. ¿Qué tú sabes de eso? Mira, es un caso súper delicado que pasó ya hace unos meses y hay una persona involucrada que está detenida. Le cantaron cuatro meses de medida de coerción mientras se investiga el caso. Lo más extraño es que solo el novio de la joven fallecida es que está detenido. El Crowman y los demás, ni las tías ni nadie que estaban en esa casa están detenidos. Solo él en investigación y él fue quien llevó a la novia allí. Y un caso feo. Que él quiere hablar a ese jovencito que está detenido porque entiende que se está cumpliendo con él una injusticia. Se está cometiendo con él en este caso. Si él está detenido eso no es tan simple de comunicarse. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Así mismo? ¿Podemos comunicar con él? Ah, bueno. Yo tengo contacto con él porque conozco al joven. Yo no sé él salir al aire a veces pero bueno. Aló, buenas. José Ángel ¿Qué tú sabes de Rafi Pina y Nati Natacha y Carlos Durán también ahí mismo? Métele. Ok, Rafi Pina y Nati Natacha hablamos de las estrategias mercadológicas que ellos están jugando con el público luego en el día de que Nati borrara toda la información fotografía no solo de Rafi sino también con su familia con sus padres y demás subió una imagen en su cuenta Rafi Pina donde dijo volvimos o sea jugando con la mentalidad de los otros sobre Carlos Durán no sé a qué te refieres O sea ¿Tú qué sabes? La última vez que yo escuché de Mario Peguero fue cuando embarazó a la hija de un anunciante de él y tuvo un problema con eso ¿Qué pasó con Mario Peguero? Mario Peguero Mario Peguero vive en los Estados Unidos es estrella es buen muchacho está haciendo también trabajo para para cine internacional sí ha hecho algunos cortes y aparte trabaja para Telemundo 47 está haciendo el tiempo en Nueva York eso no ve nadie bueno allá los dominicanos y quienes consumen esa televisora Telemundo 47 lo ven a él como dominicano al igual que en el Darlene Burdi que también pertenece para la plataforma mira me gusta porque porque mira en las llamadas aquí el cola y día a veces hasta revela déjame ver a los buenas la tumbó porque él sabía que era él iba a meter a sus enemigos diablo diablo chamaco 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 tú eres malo José Ángel espero que te la juegue como siempre escuchen esto una importante comunicadora publica lo siguiente un bandido llamó quédate ahí que tu minuto tiene quédate ahí una cosa una importante comunicadora que es de la vega y tiene y logra su trabajo repercutir a nivel nacional publicó lo siguiente no suelo opinar sobre estos influencers entre comillas que denigran a la mujer con esas preguntas íntimas que hechas públicas son asquerosas Carlos no debió ni responder o sea una pregunta no debió ni responder a esa pregunta pero estoy harta de la vulgaridad y del cinismo de Jessica que demonios le aporta esta caraja a los medios atentamente Iluminada Muñoz de Z101 Iluminada Muñoz hizo ese comentario a propósito del tema del tapete que está en las redes sociales y tú sabes que obviamente mucha gente ha comentado indignado por esta pregunta ¿sabes con la Iluminada? Dios mío mucha gente señores mucha gente ha opinado de este tema o sea concéntrate entonces Iluminada estás harta cansada pero también yo quiero que entendamos una partecita que el contenido que Jessica tiene es así y es sin tabú ella quiere saber qué aporta esa caraja a los medios caraja le dijo no porque en los medios comunicación caraja la vela le dijo y caraja qué aporta bueno ella tiene su talento ella tiene su talento porque por algo obviamente está en los medios no 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 porque no vamos a ser hipócritas Jessica talento tiene por algo estaba en la mega estaba aquí en los focus radio show y está en de extremo extremo más pregúntalos buenas jose ángel él tú que sabes quiero que con wilson mañana cómo así mañana una pregunta malintencionada invitado nuestro en sin filtro desde andy tropical que no entiendo la razón por la cual si saben ustedes los problemas que hay reales con anchoita lo invitan para allá pero lo ideal anchoita anchoita no 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 este jose ángel tú que sabes mami no jelida tú que sabes hay que entender vamos a santiago mi amor cállate no no me deja callar porque tú me interrumpes también vamos a santiago mañana y hay figuras que no pueden faltar allá como cuál la patrona tiene que estar ahí y si no voy yo voy y la busco a la booty de ella pero cuál es el plan pero cuál es el plan quiero ver la patrona quiero conocerla en persona yo no entiendo cuál es ahora si esas dos personas yo no voy a entrar ahí ah pero tú no vas a bajar tiene que ser espérate espérate toda la entira toda la entira Robert las últimas a los buenas a los buenas a los jose ángel una pregunta de quién es que está preñada perversa la perversa no está embarazada la perversa está llena de amor de jardura de mucha comida en Estados Unidos y se va a someter a una cirugía plástica en los próximos días ahora porque uno sube un par de libritas lo primero está embarazada de Carlito el asesor de imágenes de la galsa ay no así no me le digas no 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 es galsa no claro que no muy talentoso muy fabuloso y preñó la perversa que lo diga por cierto Carlito creo unas fotos fabu 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 la última te está destacando oyente más destacado ese oyente cuál es el marido de Gaby del medio cuál es el marido de quién era del medio de Gaby de sangre de Gaby del medio de Gaby del medio de Gaby de Gaby Acosta o de Gaby cualquiera di el de Gaby y di el de Gaby si es de Gaby de sangre su esposo se llama José Chavebe y si es de Gaby cualquiera de Santo señores miren falta mucho para este bloque diablo diablo la última la promesa lo dijo en una entrevista con a lo foque que su médico le dijo que aumentara una cuanta librita para acumular grasa para hacerse una cirugía estética para aumentarse los pompis ok se va a hacer los cenitos se va a lipar para darle forma porque ella cuadra y la poquita grasa que ha aumentado se la va a poner a las pompis tú que sabes que hizo Gabriel en la foto que tomó ayer no tomó una foto a mi Amelia por ejemplo ahí en recención ahí ahí Gabriel Gabriel la app se desprogramó y hubo que bajar la nueva y la de hoy y la de hoy Gabriel ustedes son muy destacados ahora quiere el 2000 con Yelida mañana es la más deseada oh my god yo no lo voy a sentar un pentejo yelida yo no lo voy a sentarse a la la y Gracias por ver el video.